En honor a ellas y a los pobres desaparecidos, les preguntamos ¿Quién dio la horta a los vencerán? Porque por cada año muerto, otras miles nacerán Porque por cada año muerto, otras miles nacerán Y a los pocos y países, y a los pocos y grandes Poco nunca se pierdan Todos los indios colombianos, poco nunca se pierdan No hay asistir, adelante compañeros, sin cuento estar asistir Depende nuestro derecho, así nos da ¡Suscríbete al canal! Que se establezca la verdad, que se investigue la verdad y que haya justicia sobre las masacres.